¡Vientos, vientos, vientos huracanados! Ya estamos por aquí banda, una vez más, una vez más en este tu canal ¡Frankestay TV! Bueno bandita, pues hoy no te voy a mostrar nada nuevo Hoy no te voy a mostrar pues una innovación Hoy no te voy a mostrar pues una pieza diferente Hoy te voy a mostrar Fine Art at Freddy's clásicos Y tú ojalá y me acompañes a ensamblarlos Estas piezas no tienen mucho que las habíamos traído Y bueno pues ya se fueron así que las volvimos a traer toda la serie La película de los Fine Art at Freddy's Y obviamente las figuras clásicas pues para empezar no pasan de moda Y luego pues se van a volver a poner en auge Porque si la película es Fine Art at Freddy's 1 La historia de la creación de los animatrónicos Pues ¿Qué crees que va a pasar banda? Bueno pues lo más seguro es que los clásicos se vuelvan a poner de moda Bien, bueno pues ahora aquí vamos, ayúdame a ensamblarla Te repito, por aquí viene su máscara, por aquí está su mandíbula Por aquí se encuentran su sistema de ojos Acuérdense que este tiene un sistemita de ojos Que bueno de antemano no la podemos poner así directamente Habría que rebajarle por ahí un poquito el plástico Y tiene este brazo ¿No? Este brazo con la mano Que la lleva de este lado Ok, y bueno pues sí bandita Ojalá y que si tú los has deseado en algún momento Pues te apures porque todavía hay algunos cuantos Y bueno pues aquí ya me había prevenido con el cúter Porque me acordaba que habría que darle por aquí su Su rebajada de rebaba Y este Bueno pues ahí estamos ¿No? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Haciendo esto Y ahora, bueno pues vamos a introducir Vamos a introducir esta parte aquí En los ojitos Ahí está banda También les estaba comentando A la banda que próximamente Bueno pues nos dijeron en 2023 A ver si no salen con alguna otra cosa ¿Verdad? Que se iba a estar Nat Freddy's de hecho Pues Actor, el actor principal Uno de los actores principales Pues sí es conocido para nosotros Porque ha salido en la película de Scooby Dooby Doo ¿Dónde estás? Sí y bueno ahí está bandita Ahí está, ahí está Ahora sí Ya que está la mandíbula en su lugar Aunque no me convence esta mandíbula ¿Será que todavía está un poco caliente el plástico? Y entonces Ahora vamos a ponerle su máscara Iba por esto Y la de Sentinela Y bueno pues afortunadamente Pues las conseguimos ¿No? Y por aquí lleva ¿El qué? El bracito ¿Sí? Entonces hoy nos estamos dedicando a ensamblar Estas figuras ¿Sí? Es de los primeros que realizó Nuestro buen amigo Roma Artex Bueno pues aquí está Y todavía la puedes encontrar ¿Sí? Les decía que Si la película sale en este año Seguramente estas piezas van a volver a tomar Mucho Mucho Auge Porque pues son piezas extraordinarias Una pieza que mide 27.5 centímetros de alto Por 17 centímetros de ancho ¿Sí? Ya que el brazo Este no se dobla Este nada más Se puede quitar Se puede poner Y este Bueno pues si tiene movimiento Si tiene articulación aquí en el codo Pocas Pocas figuras Pues De los Find out Freddy's Traen este movimiento También las muñecas Tienen movimiento Ambas muñecas La cabeza Tiene movimiento O que por ahí nos decía El buen amigo Este Sorosco ¿Verdad? Que bueno Si no No gira la cabeza No hay ningún problema Porque al final del día No son un exorcista ¿Sí? Bueno Ahí está bandita Te la estoy mostrando una vez más Para que la conozcas La veas Si es que no sabías Y si no Y si ya La conocías Pues que la vuelvas a deleitar Como lo hago yo Si se le quita la cara Pero no se le quita Se le quita la panza Tiene giro de cintura también Y bueno Pues los Los piernas Hacia El frente ¿Sí? Ahí está Se puede sentar Nunca se me había ocurrido sentarlo ¡Ay! ¡Qué tierno! ¡Ay! ¡Qué bonito! Toy Bonnie ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Son los clásicos Así Así los consigues Oye Vengo por los Fine Nut Freddy's Bootleg Clásicos Y así lo vas a conseguir Por ahí las orejitas Bueno Pues están un poco vencidas Porque se doblan en la Se doblan en la En la bolsa Que las meten Estas son mis piezas Ya ni las voy a A guardar en la bolsa Las otras si las metí a la bolsa Estas ya no Porque Ya las voy a poner Por aquí en exposición ¡Ja ja ja! Por eso es que las estoy armando Banda ¿Sí? Bueno Este Foxy Viene con su máscara Y su parche Por aquí viene Su pecho Por aquí está Su ojo Su endoesqueleto Del rostro Y por aquí está Su mandíbula ¿Sí? Por aquí Bueno pues también Por aquí está Otro obsequio No nos deja de mandar Obsequios Nuestro buen amigo Oxylab versus Kong Ya llegó Ya llegó bandita La La gomita Ya llegó la gomita Ya llegó o Ya llegó o Ay donde dice gomita Bueno no me acuerdo Donde dice gomita Pero si vi hace ratito Que decía gomita Bueno ahí está Ya nos llegó Ya nos llegó Ya nos llegó El chicle ¿No? Ay no Si se cayó Si se cayó A ver A ver Más grande Es que la pieza Está bastante pesada Ahí vamos a ver Ahí está Si efectivamente ya Pues no se cae tan fácil ¿No? Bueno creo que Ahorita no es necesario Pero Así debe de ir Ah dice Ponle un buen cacho Ah ok 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 Bueno A ver voy a agarrar Un poquito más Es que no la quiero desperdiciar Coxila versus Kong A ver aquí Ok Si Nada más es para atorarla Al final del día Nada más es para atorarla ¿No? Cuando Tengamos la necesidad A ver Es que la pieza Está bastante pesada Ah si Ahí si En las dos patas Dice Pero bueno mira Ya no se cae Bueno claro Si le pego Se va a caer ¿No? No huele a nada La gomita Bueno aquí está la gomita Y si ahorita Algún Alguno de estos Camaradas Se Se pone Medio rudo Para Para sostenerse de pie Con esta la vamos a atorar Ok Bueno este no Creo que no hay tanto problema Vamos a ensamblarlo Rápidamente Te decía que trae su mandíbula A ver vamos a ver Si no es necesario Que la calentemos Ahí está Esta no Es rapidísimo Luego trae Su endoesqueleto Que es bueno pues Un rostro y su ojo Un ojo y el otro Pues es el El ojo mecánico O electromecánico No es necesario Ponerle Calor Entra muy bien Aquí viene la máscara De Foxy Que le queda Perfectamente Ahí está banda Y bueno pues La mandíbula Se abre Se cierra Se abre Se cierra Decía la vez pasada Que Pues es uno de los Endoesqueletos Mejor diseñados Mejor Expresados En esta parte Y por ahí Nos mandan un saludo Largo Dice Y los demás Ya tienen otros nombres Bueno pues aquí está Bandita Aquí está Wow Foxy El pirata Y bueno pues En la parte de atrás Lleva la lucecita No me imagino Como el buen amigo Roma Artex Diseñó esta parte Del pecho Porque está increíble Esta parte de Interna Del endoesqueleto Se ve Fabulosa Sasi Yo decía No trae su Su taponcito Si lo trae Y fíjate Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Que trae como unos Piquitos aquí Hasta ahorita Me estoy dando cuenta De eso Si De igual manera Bueno pues ahí La mandíbula se le mueve Se le retira la máscara Le gira la cabecita Le giran los bracitos En 360 grados Se dobla aquí A nivel de A nivel de Codo Igual esta Le giran los brazos El garfo no le gira Y bueno pues Trae una tapa Trae una tapa Para Colocárselo aquí En el pecho Si Están muy pequeños Los pincitos A ver si agarra algo Ese fue el problema Creo que con la otra También Pero Bueno pues nada Que no se pueda solucionar Y ahora que tenemos La gomita Pues mucho mejor No Ahí está Ahí está Ahí está Nuestro Foxy Clásico Ahí están las patas Metálicas Estas ya no tienen Movimiento En En la rodilla Pero en las ingles Tiene movimiento Ni en los tobillos Y bueno afortunadamente Esta Bueno si está Muy hacia atrás La parte de arriba Pues tiende a irse Para atrás Pero Si le nivelas bien El peso No hay ningún problema A ver Vamos a A medirlo Vamos a medirlo Si Este mide 24 24 centímetros De alto Por 11 centímetros De ancho Y bueno Pues vamos a sentarlo Igual que al conejo A ver si se puede sentar Si Bonnie Hoy sentadito Aquí Sentadito Andale Si se sentó Si Para que se vean Diferente Ahí está No nada más Para Para este Para pararse También ahí lo podemos poner Para sostener algún Algún accesorio Que sea necesario En este En este que es Puppet Puppet Clásico Si Marionette Clásico Aquí lo vamos a A usar Si Ya que bueno Pues este Difícilmente se puede sostener Por la forma De los pies ¿No? Aquí es donde vamos a usar Ahorita esa gomita Que tanto nos ha Hablado Que tanto nos ha Dicho Nuestro buen amigo Este Godzilla versus Kong Y Y Y Frankie Simplemente Pues lo ha ignorado Lo ha ignorado Porque se le ha olvidado No porque No querramos Bien Bueno Pues aquí está ¿No? Igual Su máscara negra Su máscara blanca Su base Su base ahí Con un ojo Creo que es el ojo De De Foxy Y la mano de Foxy Bueno Ahí está Para que entre Pero bueno Pues también se cae Se cae ahorita Con la gomita Un Un este Un muñequito De Freddy Muy pequeño Creo que es un Twisted Un pesadilla Y el mecanismo De los ojos ¿No? También Su Este botoncito Su Su plastiquito Para ponerle La luz LED Me encanta el cuerpo Ven aquí los detalles Estas calaveritas Aquí Como cráneos Aquí se ve Se ve chido La neta Se ve chidísimo Chido Chido Juan Efectivamente Efectivamente Se cayó Efectivamente Se cayó Pero bueno Ahorita Ahorita A ver No te desesperes Ahorita La volvemos A considerar Vamos a armarla Porque si no Nos va a costar Más trabajo Después Aquí lleva Los ojos Aquí Los ojitos Salen de esta Parte de la cabeza Porque acuérdate Que estos Van a estarse Moviendo Me gusta más La máscara Blanca Así que le vamos A poner la máscara Blanca Aunque también Tiene la máscara Negra De día Y de noche Digo De día Puedes ver Que es blanca Pero de noche Y ahí los ojitos Mira Y decía Que inicialmente Me dijo Este romartes Que inicialmente Este osito Iba a ir dentro De esta De esta De este rostro Pero que al final Pues bueno Creo que Optaron por no hacerlo Pero si lo podías Poner adentro Anda A ver Si lo podías Poner adentro Como parte del juego Ahí está Mira Ok Bueno Pues a ver Ahora vamos a dejar El Freddy ahí adentro Vamos a ponerle Su luz LED Si vamos a ponerle Su luz LED Vamos a ver Si ya Es posible Que parpadee Si banda Y pues vamos a hacer El ejercicio Con la gomita A ver Dice Dice Coxila versus Usa más Ya La verdad Sentía feo Destaparla toda Pero ya lo hicimos A ver Voy a ponerle Un poquito más Porque si no Exacto Si voy para atrás Aquí está Pues ya voy a usar Toda banda Parece chiquito Parece chiquito Vamos a A mezclarla toda Vamos a mezclarla Toda banda Pues si que iba a ser Rápido esto Pero bueno Pues que bueno Que están con nosotros Banda Que bueno Que están aquí Con nosotros Que bueno Que están interactuando Aquí en el chat Que bueno Que están viendo Por aquí Todo lo que nosotros Estamos mostrando Esta noche Todo lo que nos pasa Con nuestra figura De Pues marionet Porque no se puede parar Y ya nos dieron La solución Voy a hacer una especie Como de cono A ver A ver si soy bueno Para esto Ándale Así Y luego Este la pongo así Y luego Adherirla tanto Al muñeco Como adherirla Ándale O sea Haciéndole una especie Como de patas Ándale Sí Como que ya tiene Más cuerpo Otro 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 Como un triangulito Y vamos a hacer Lo mismo ¿No? Aquí Ándale Ándale Sí Luego Luego se siente Que Como que agarra Cuerpo Y ya va a ser Más difícil Que se pueda Oh sí Sprint Bonnie ¿Qué diferencia Hay con Spring Bonnie A ver dime Con Spring Track Ah ya Uno tiene El cuerpo De William Afton El otro No Sí Tiene razón Aquí el asistente Si fuera Spring Track Aquí tuviera El rostro ¿No? El rostro Pues que se fusiona Con el endoesqueleto De esta figura ¿Verdad? Entonces Spring Bonnie Ok Ok Bien Bueno Por ahí Gracias a todo Este conocimiento Que nos pasa Este Spring Bonnie También trae Sus accesorios Y ahorita Te los voy a enseñar Por aquí Bueno Pues el rostro Este rostro Malvado Así Y trae Su mecanismo Interno Vamos a ver Si se puede Poner así Vamos a tener Que quitar La rebaba Vamos a tener Que quitar Un poquito La rebaba Porque si Como que Se atora Ahí lo vamos A atorar Lo vamos a A limpiar De esa rebaba A ver Acá De este lado Recuerden que Para usar Una navaja De este tipo Tienen que tener Mucho cuidado Si eres chamaquillo Mejor decirle A papá Para que no haya Bronca Que se vayan A cortar Son herramientas Peligrosas Ahí está Bien La mandíbula Bueno Siempre se me Olvida La mandíbula Aquí se la vamos A poner Aquí se la vamos A colocar No puedo Está muy dura No Si está dura A ver Otra más Otra más Si no puedo Uso calor Ahí está Ya quedó La mandíbula En su lugar Ok Ahora sí Bueno Pues le vamos A poner Aquí Su rostro Y le vamos A poner Pues la máscara Pues la máscara Ahí está También mueve Los ojos Blancos De color Blancos De color Blancos De color Blancos Bueno Bueno ¿Qué te puedo decir De esta pieza Que trae Un Mini Un mini Bunny Spin Trap Y aquí Trae Aquí en el pecho Se le coloca Ahí en el pecho Se le coloca Ahí está Se ve raro ¿No? Este Alguien te la sugerió Fue idea tuya Este Bueno ¿Qué nos puedes Contar? Por ahí Saludos para Alex Orozco Que ya llegó Dice Saludos Mi Frank Spring Bunny Bueno Spring Bronny Spring Bronny Mide 28 Centímetros Hasta la punta De la oreja Por 12 Centímetros 12 Centímetros De Ancho Y bueno Pues esta Se sostiene Dice A ver Dice Hacemos equipo Tanto los que las Fabrican Como los que Las sugerencias Mías De ahí salen Buenas ideas Ah bueno Pues ya nos está Explicando De por qué Pues hicieron Estas figuras Es un personaje La verdad Es un personaje Tu patrón La verdad La banda La banda La banda Y este Un personajazo ¿No? Entonces bueno Pues un saludo Si por aquí nos está viendo Un saludo Un saludo A la banda Y bueno pues Este pronto Espero verlo Bien por aquí Pues tenemos La siguiente Este es Freddy El panzón Como yo El gordo Pansón Me decía mi hija Cuando estaba más chiquilla El gordo Pansón Así me decía Y bueno pues Me parezco al Freddy ¿No? Y ahora que no he salido A correr Banda Pues más gordo Pansón Estoy Este Aquí está ¿No? Freddy Una vez más Sale Qué bonito Color De De Plástico Café Chocolate Ese es el color De este Freddy Y bueno pues La panza Tiene este detalle De color Este Pues Cobre ¿No? Aquí también Las orejas Y bueno ahí podemos Ver la parte interna Pues Muchas gracias Godzilla vs.com De verdad Te lo agradezco Y bueno pues Gracias por haber pasado A saludar a la banda De Sánchez Hola Frank ¿Cómo estás mi Edgar? ¿Cómo estás? Saludos Saludos A nuestro buen amigo Edgar Sánchez Ya está por aquí Bien Bueno pues aquí está Este Personajazo De Freddy Una figura clásica Bastante Re choncho Jaja Bastante re choncho Fíjate que mucho tiempo La anduve buscando Pero pues No la había encontrado Ahora que la encuentro Soy muy feliz Soy muy muy feliz La verdad banda Y bueno pues Te voy a mostrar Lo que trae por aquí Bueno trae su sombrero La mandíbula Ya la trae puesta Ándale Es la primera que Veo que ya trae su mandíbula Sus ojos Si todos en aquí Ahí está Ahí está Sí Bueno pues luego Tengo el sombrerito este Que si cabe Pensé que iba a necesitar La vez pasada calor Pero no Si cabe Ya tengo experiencia Con todo este Este equipo ¿Verdad? El rostro Aquí esto lo abrimos un poquito Porque como que viene doblado Y aquí lo vamos a poner Vámonos Y los ojos se mueven ¿No? Se mueven Los puedes mover Sí Ok Bueno a este no se le abre La panza Y bueno pues viene con El mismo mecanismo Del brass Azul ¿O no? Nada más que de color Cafecito Aquí ¿Saben que no viene? No se me acuerdo Si este traía micro ¡Torito! Traía un micro ¿No? Este traía un micro No viene el micro No puede ser ¿Cómo que se nos olvidó El micro? A ver saca el otro Nene Creo que trae un micro Pero bueno Ya no lo trae No no porque Hay que vaciar toda la bolsa Es un relajo Bien Ahí está La luz LED Si debe traer Dice No pues que crees que no Sí yo me acuerdo Que aquí se le ponía Un micro Pero No No se cayó No No verdad Bueno Nos faltó el micro Pero La próxima vez Que vayamos Lo vamos a pedir Nos faltó un micro Nos quedó mal El Freddy No trae el equipo Completo Y bueno pues este Un micrófono Dice ¿Cómo que un micro? Un micrófono Digo pues un micro Ahí está Ahí está La familia Telerin Solamente me falta El de color morado Banda Ese ya no lo tenían En morado Este de aquí Ya no lo tienen en morado Para tener aquí La familia completa La primera edición Los clásicos Freddy Puppet Este Spin Trap Spin Trap Bonnie O Sprint Bonnie Aquí está Aquí está Aquí está el mismísimo Bonnie Y por acá está Foxy Nos hace falta el morado Ese no está No lo he encontrado Y bueno pues ahí está La familia ¿No? También bueno pues Ya que fui para allá Me traje nuevamente Estas chuladotas Chulada 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 Los Frankie Frankie Freddy Porque Pues que creen que Me quedé sin esas piezas Porque la banda Me lo solicitó Y que era urgente Porque era un regalo De cumpleaños Y pues este Pues se los Se los pasé ¿No? Y dije yo sé que todavía Voy a encontrar Y si efectivamente Todavía encontré Mis La figura de la casa No puede faltar Banda ¿No? No puede faltar La figura de la casa Y bueno si tú todavía No lo tienes banda Pues consíguela Porque está muy padre Esta Si Está muy padre Aquí también puedo hacer Usa un poquito De la gomita Para que no se doble Pero bueno pues Si le Si le nivelas bien El peso No tiene por qué Caerse ¿No? Frankie Freddy Lo debes de tener En tu colección Si verdaderamente Amas A estos personajes Ja 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 Y vamos por La última pieza Que vamos a sacar Hoy Claro que debía tener Las dos presentaciones Tenía que tener Las dos presentaciones El Frankie El Frankie Freddy Y el Frankie Freddy Este campechano Donde vienen Los colores De todos los demás Personajes Si no Si no podíamos quedarnos Sin esta pieza Tampoco También esta se fue Si Solamente por ahí Está su Su regalo Que nos donó El buen amigo Ricardo Ricardo Álvarez Que para la dinámica De la rola Que bueno pues Ganó El buen amigo Este Mr. Rodox Fue el ganador Y bueno pues Me dijo que Ahí la tengo O sea no crean que Yo se la voy a enviar Nada más que ahorita Estamos Esperando Porque él se va a cambiar De domicilio Me compré unas piezas También Entonces quiere cambiarse Estar ya ahí en ese domicilio Para que le lleguen ahí Así que bueno pues Me dijo la vez pasada Que Detuviéramos el paquete ¿No? El envío Y dije bueno ok Tú me dices Tú me das luz verde Tú me das luz verde Yo solamente hago caso De lo que tú me digas Bueno pues aquí está ¿No? La otra Que te repito Es el mismo personaje Nada más que En diferente presentación Sobre todo en colores ¿No? En colores Diferentes colores ¿No? En presentación En colores También trae sus Sus accesorios Todavía en su arbolita Ahí de coladas Miren aquí Desprendemos Este lo desprendemos Y vamos a empezar a armarlo Bueno este es el coco La cholla Que va aquí Donde está el cerebro ¿Sí? Y con este se atora ¿No? Se atora con el Mismo sombrerito Lo introducimos así Y ahora Bueno pues buscamos El lado correcto Porque Aunque pareciera que no Si tiene un lado Este Que embona ahí Con Con la cabeza ¿No? A ver Pues estoy mal Estoy mal Es este lado Ahí está Y fíjate que atora Machine Ring ¿Eh? Atora Machine Ring El sombrero Yo iba a decir El cinturón Y ahora Pues el Pecho Vamos con el pecho Ya sea que la consigas En verde O en café Son piezas Que sé Que te van a gustar Bandita Y Las debes de tener Las debes de coleccionar Recuerda que Estas Son piezas Que salen Pues en un número No muy grande Y Bueno Pues yo sé Que la banda En algún momento Las va a estar buscando Y vamos a ser Afortunados Los que las tenemos ¿No? Puro bootleg Del chido Puro bootleg Del bueno Y aquí estamos Hoy Nuevamente Mostrándotelo ¿Si banda? La voy a poner Aquí atrás Banda Aquí atrasito Se alcanzan a ver Ah El plástico Es increíble El color El color Del plástico Es increíble De la pintura Es increíble Siempre que entro Aquí al Franky Cubil Me puedo dar Cuenta de ese Más bien Me puedo Percatar De ese aroma Tan Tan Nos estamos despidiendo Esta noche De todos ustedes Muchas gracias Por haber estado Aquí con nosotros Viendo Como ensalamos La futura Colección De algún Franky Fan Si es que Cumplimos el objetivo De 20 mil Reproducciones Bueno Pues de mi parte Te doy las gracias Nos estamos viendo Cuídense mucho Y no olvides Suscribirte al canal Si es que aún no lo has hecho Dale like Y compartir Para seguir haciendo material De este tipo Cuídate Dey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.